La Preparatoria Chihuahua del CCTC te ofrece Bachillerato Tecnológico Contable Administrativo. Al terminar tu bachillerato, recibes tu certificado de prepa, título y cédula profesional de la carrera contable administrativa, avalada por la Secretaría de Educación y Cultura, modernas aulas, excelentes talleres, laboratorio de química, cómputo y una excelente planta de maestros. En la Preparatoria Chihuahua, la oportunidad está al alcance de todos. Inscríbete hoy mismo en Saltillo 557 Sur, entre Inturgentes y 20 de noviembre. Gracias por ver el video.